la pelota. Se la devuelven, lo deja la gente de Pumas. Se la presto. Sí. Ahí está, un gran homenaje, una gran idea. Oye, pero luego, un gran hombre. Se lesiona Gonzalo Pineda y quemaste dos cambios al minuto ocho. Sí, pero. No, no, no. Es lo de menos. Es lo de menos. Ya las circunstancias del juego. Sí, claro. Y a final de cuentas. Ahí está la lesión, vean a Leandro Augusto. Sí le dan. Yo creo que es un juego accidental. Yo también creo que es un jugo de acuerdo. Son los famosos caderazos, ¿No? Que Pineda no espera que llegue Leandro Augusto. Sí, yo digo le da, pero no, no. De de salir y tratar de intervenir en la jugada. Y bueno, viene el choque. Aquí el segundo gol, el mismo Leandro Augusto, es lo malo a veces de los jugadores cuando no están concentrados y reciben tarjetas amarillas de manera muy temprana. Mira, lo Leandro Augusto, como ya está molestado, tiene miedo. Por eso los jugadores también tienen que estar concentrados, tienen que saber jugar sus partidos. El servicio de Ramón. Está ordinario. Y cómo hace la finta se anticipa y hace el gaucho. Y aquí el gaucho. También una gran jugada. Cómo empiezan. Los jugadores de Pumas peguen fuera de lugar. Pero supuestamente Omar Bravo, pero está totalmente parado en la jugada. Sí, no. Oye, campeón y subcampeón con problemas, ¿No? En el arranque. Y muy bien definido por él. Claro está. Esta jugada aquí la traemos en parece fácil. ¿Qué creen ustedes? ¿Pitó o no pitó? Creo que se equivoca él al llevarse el siluato a la boca y luego dejar continuar la jugada. Debe esperar a que termine la jugada. Si es inteligente y después, pues ya dar el siluatazo. ¿Matrixa Arauco hace el gol? Sí, la manera con que empeine el balón, la fuerza, la determinación. Ahora lo desvía un defensa. Sí, exactamente. Pero tener la fortuna. Y ya el segundo tiempo ya prácticamente Pumas se entregó, ya no reaccionó. Reaccionó de manera muy esporádica, fuerte, exactamente. Ese creo que fue el único remate realmente peligroso. Chivas fue muy señor del partido, lo condujo, lo supo manejar muy bien y el triunfo es justo y se alarga más de esa forma.